bien fíjense aquí tenemos un integrado un procesador que es el que procesa las señales del hdmi estos son conectores para el hdmi esta placa pertenece a un televisor lcd y este procesador es el enlace entre la entrada del hdmi que puede provenir de un blu-ray y el procesador principal de la placa de vídeo que está aquí más adelante aquí se ve claramente que esta placa está quemada y es el procesador está dañado por qué porque aquí se ve algo anormal esta placa yo la estoy estudiando pero es una placa que está mala pero me permite explicar algunas cosas de electrónica entonces el procesador hdmi este le pasa la señal al procesador principal por aquí van las pistas una de las cosas que tiene que saber el técnico que muchas veces uno no tiene plano y el plano de nosotros son las pistas del circuito impreso aunque esta pista hay por arriba por debajo y por los medios pero nos permiten ver las conexiones de los componentes de la placa por ejemplo este procesador no funciona digamos no le pasa la señal de hdmi al procesador principal cuando uno revisa la placa tiene que revisar todo mediante cámaras que puede observar bien porque esto es pequeñito microscopio ya que puede ser que algún insecto alguna hormiga se haya podrido entre los pines y por eso eso no funciona y hay veces como el que vimos ahorita el procesador que ya se recalentó y se dañó aquí se ve el efecto del recalentamiento habría que estudiarlo bien pero esta placa de video está mala porque este procesador se dañó usted preguntará por ejemplo este integrado se podrá cambiar claro que se puede cambiar pero usted tiene que tener todo su equipamiento por lo menos una estación soldadora tiene que tener microscopio electrónico para ver todo en grande mucho que se vea mucho mejor que esta cámara que estamos donde estamos grabando para que pueda hacer bien el trabajo tiene que tener todos los materiales flux el estaño adecuado la soldadura perdón adecuada etcétera y así usted puede hacer el cambio de este integrado bueno lo que quería con esta explicación era que la persona supiera que muchas veces nosotros no trabajamos con plano sino que seguimos las conexiones del circuito impreso y así sabemos que componente está comunicando con quien y como trabajan los circuitos o sea que nosotros el plano para nosotros es el circuito impreso por ejemplo aquí llega la señal al procesador del del HDMI proveniente digamos de un Blu-ray y luego esa señal pasa al procesador principal para procesarla y del procesador principal pasa a la regleta que va conectada a la placa TECON y de la placa TECON se ve la señal de video o el video en el LCD y ese sería el procedimiento y así nos guiamos para poder comprender el funcionamiento de las placas bien vamos a dejarlo hasta aquí y